Ahora, hay cosas que me imagino que no se hablan mucho. ¿Cuáles son los errores que las personas continúan realizando? Un error que he visto muy comúnmente es que, por ejemplo, si no sale mi fecha de audiencia en la página de internet que te expliqué, entonces la gente no va a la audiencia. Eso no se puede hacer porque el juez puede decir que ese día sí hay audiencia aunque no salga en el sistema. O puede ser que el sistema se cayó o no está funcionando en ese momento y yo me guío 100% por ese sistema. Generalmente lo mejor es, si yo tengo dudas, presentarme a la audiencia o presentarme a la corte para poder que ellos me den una certificación de cuándo es mi audiencia y así nunca voy a faltar, luego nunca voy a tener mi orden de deportación en ausencia. ¿Hay oportunidades que la persona sea deportada y pueda volver a tratar de venir al país? Sí. Entonces, por ejemplo, si una persona es deportada y es físicamente expulsada, si tiene un familiar que puede hacer una petición familiar, después cuando ya pueda volver, tiene que presentar unos perdones para poder volver a entrar, pero sí es posible poder entrar a los Estados Unidos después de una orden de deportación. En pocas palabras, ¿qué consejo le puedes regalar a la audiencia hoy? Sinceramente yo sé que la gente piensa que no es importante el abogado, pero el abogado es muy importante y es el que va a conocer cuál es el remedio legal que va a presentar y cómo hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!